La ronda sigue, porque vos tenés que conocer, en este caso, los que son precandidatos. Las listas ya están formalizadas y esperamos el 13 de agosto. Tenemos a Daniel Filmus, le damos los buenos días, unidad porteña, candidato a diputado nacional. Daniel, bienvenido. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Bien? Bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas, como comenzamos en el día de ayer. Vamos a hacerlo con cada uno de los candidatos. Daniel, la primera pregunta, ¿por qué una tarjeta amarilla en la campaña, en el lanzamiento de la campaña? ¿A qué le están sacando tarjeta amarilla? Excelente pregunta para empezar, porque tiene que ver con ¿para qué sirve una elección intermedia? Incluso hemos escuchado a la vicepresidenta que dice eliminemos las elecciones intermedias. Las elecciones intermedias sirven para hacer una advertencia al gobierno. Si uno hace un balance, solamente es. Una elección intermedia no cambia al gobierno. En la mitad del periodo uno dice, ¿vamos bien o vamos mal? Entonces, sacarle la tarjeta amarilla no es sacar una tarjeta roja. Es simplemente decirle, así vamos mal, de esta manera nosotros no podemos seguir, el pueblo está sufriendo mucho. La crisis económica es enorme, uno lee los diarios hoy y se asusta en buena medida porque cuánto impacta esta suba del dólar en la canasta familiar. Ve que aumenta la desocupación, que aumenta la pobreza, ve que cierran las cortinas en la ciudad de Buenos Aires, ve que las pymes están fundidas, ve que el consumo cae y ve que las importaciones aumentan, sobre que consumimos menos. Yo venía escuchando el tema de las manzanas en el auto y realmente, increíble, 2000% aumentó la importación de manzanas de Chile y de Brasil. Y lo que es para la ciudad de Buenos Aires la indumentaria, la vestimenta. Realmente hay una política económica que favorece a muy poquitos y ataca a muchos. ¿Qué tenemos que hacer? Digo, Uruguay o Chile no tienen elección intermedia. Cada cinco años se elige un nuevo gobierno. Nosotros tenemos una constitución sabia y la constitución permite advertirle al gobierno. Es simplemente eso, es decirle al gobierno que así nos vamos bien y que hay que cambiar la política económica. ¿Hacia dónde cambiar? Uno no le puede pedir que tome la política de la oposición. Porque hubo elecciones en el 2015, nosotros perdimos, ganó, cambiemos, tiene que llevar adelante esa política. Lo que tiene que decirle es que cumpla con las promesas. Lo que no ha hecho hasta ahora es cumplir con esas promesas mínimas que el gobierno ha planteado. Y lo de la tarjeta amarilla no lo inventamos nosotros. Hubo un dirigente de un club que tuvo que cerrar, que fue a Plaza de Mayo y le levantó una tarjeta amarilla. Y nos pareció que simboliza lo que le queremos decir. Advertimos al gobierno que así nos vamos bien. Daniel, como parte de la campaña están caminando los barrios, se están reuniendo con los vecinos. Se me ocurre que por ahí aparece un poco la letra chica de la demanda. ¿Ustedes qué perciben, qué están recibiendo en este momento de los vecinos porteños? Bueno, ayer justamente hasta la noche estuvimos con un grupo de jubilados muy grande que nos planteaban un drama, yo te contaba recién fuera de cámara, que uno después se lo lleva a la casa, digamos. Un candidato, un político, yo aparte soy sociólogo, así que trabajo sobre esos temas. La verdad es que vos ves la angustia que tienen. El tema de los medicamentos, el tema para los que viven solo, fundamentalmente tienen un solo ingreso de lo que significan los servicios. Los servicios para ellos era algo relativamente barato, no empieza a impactar la suba de los alquileres. El tema de que ellos dicen que sus propios hijos están golpeados, entonces pueden ayudar mucho menos. Vos ves en la ciudad de Buenos Aires una angustia muy grande por el tema económico. Yo creo que hubo elecciones donde se discutió el tema político, hubo elecciones donde se discutió temas culturales, hubo otros temas. Esta elección, lo que te plantean en todos los lugares, es la cuestión económica. Llegás a un comercio y te dice que están cerrando, llegás a una pyme y te dice teclados electrónicos, también el viernes de la semana pasada, están prácticamente cerrando. Aprendí una palabra nueva que no conocía. ¿Cuál? Porque era una cooperativa. Dice, nos autosuspendemos. Como no hay patrón y no hay empleado, ellos mismos van rotando para ahorrar los viajes, como hay muy poco trabajo, entonces dos días por semana, un día por semana no trabajan. Y así también ahorran electricidad en el trabajo. Ahora, es una angustia enorme y es tremendo que hayamos llegado a esta situación. Seguimos con las preguntas. Ramita. Sí, quiero ir por el lado del fútbol. ¿Cómo piensan monitorear esta reconversión del fútbol? Usted estuvo presente en lo que fue el fútbol para todos. A partir de agosto vamos a vivir otro tipo de fútbol. Digo, desde el Congreso, ¿qué piensan hacer o monitorear? ¿De qué forma lo van a hacer? Bueno, desde el Congreso yo creo que tenemos que avanzar más, digamos, porque nosotros no podemos incidir en la política pública en ese sentido, porque es del Ejecutivo. Pero sí tomar medidas muy fuertes, todavía más fuertes, respecto al tema de la violencia en el fútbol. Ahora, en lo que mencionás vos, hay una promesa incumplida. Todos escuchamos el debate entre Macri y Scioli, donde cuando Scioli dijo que iban a tocar el fútbol para todos, él dijo, no, va a haber fútbol gratuito para todos y no lo hay. Y es verdad que no es un derecho básico como uno puede priorizar seguramente la comida, o como uno puede priorizar los servicios como el gas y la luz, como uno puede priorizar cuestiones de educación y de salud. Pero es verdad que para mucha gente la posibilidad de no acceder al fútbol también implica conculcar una posibilidad que está teniendo. Pero del fútbol yo creo que hay que trabajar muy fuerte en el Congreso para avanzar en esta concomitancia que hay en muchos lugares, entre dirigentes, dirigentes políticos, dirigentes de clubes y barras bravas. Porque me parece que hay lo que falta bastante es coraje, ¿no? Es meterse en un tema que es bastante difícil y avanzar para resolverlo. Porque si no vamos a seguir, bueno, yo soy futbolero, yo voy todos los domingos, iba de local y de visitante ya los domingos o los sábados. Siempre en San Lorenzo, ¿no? Por supuesto. No lo puedo creer. Hacemos paréntesis de mate. Ahí está. Mirá, yo soy de Churacán, te doy, ahí está. No, si hay algo que me puso contento este año es que Huracán no descienda. Porque uno siempre quiere tener... A mí también, ¿eh? Uno quiere tener a los hijos cerca, ¿no? No, no, aparte con Huracán, pobre, viene con unas ojeras. Seguimos la rondita, Dani. ¿Huancho Peavila? No, está ahí, ya no queremos. Me parece que no, me parece que no. A ver, Daniel, estuve viendo el proyecto que tenías en 2011 sobre transporte público. En base a ese proyecto que tenías en 2011, y volviendo un poquito al tema de la tarjeta roja, tarjeta amarilla, ¿a qué le sacás amarilla a lo que se hizo y qué te parece que hay que hacer? ¿Qué te parece que es lo que se viene? Sí, también es muy buena pregunta. Yo creo que el gobierno avanzó en algo que es importante, y cuando hay algo que es bueno, hay que decir que es bueno. A mí me parece que el Metrobús es bueno. Estamos con carriles exclusivos, lo ideal sería pasar a Omnibus, que sean ecológicos, mucho más grandes, articulados, bueno. Pero es un paso adelante el Metrobús. ¿En qué hay que avanzar? En que las grandes ciudades resuelven los temas de transporte de dos maneras. La primera es con el subte. La primera es con el subte, digamos. Ahora, vos por más que pongas 10 líneas de subte por Santa Fe, o por Rivadavia, o por Corrientes, si no descentralizás la ciudad, es imposible, no das abasto. Siempre el microcentro va a estar totalmente atiborrado, y va a ser imposible llegar. Entonces, por un lado, poner subte. ¿Se acuerdan que nos habían prometido 10 kilómetros de subte por año? Fue el debate con Macri en el 2007, que dijo, somos estúpidos que no podemos hacer 10 kilómetros de subte por año. Bueno, no se hicieron 10 kilómetros de subte en los 12 años. En la época de la postulación al jefe de gobierno. Exactamente. Ahora bien, me parece que lo otro que hay que tender a hacer es descentralizar la ciudad. En las grandes ciudades, por ejemplo, Barcelona, París, uno tiende a resolver todos sus problemas a 10 cuadras de la casa. A 20 y puedo decir en bicicleta, digamos. Mientras que nosotros sigamos agregándole autos a esta ciudad, estamos sonados. Entonces, me parece que una buena política de transporte, paradójicamente, por un lado es transporte que es subte, y por el otro lado no es transporte. Es una idea de desarrollo urbano mucho más compleja. Y te quiero dar un caso más que creo que es urgente. Claro. O dos casos. Uno, correr el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Imprescindible correr el puerto. No existe gran ciudad en el mundo que tenga el puerto de su país, el más importante, lo tenga a tres cuadras de la Casa Rosada. Entonces, hay que llevarlo al sur y dejar acá los puertos que nos interesan. El puerto de Abasto, es decir, el que trae la comida para la ciudad, y el puerto de Cruceros, porque nos deja plata. Digamos, son los dos que habría que dejar. Y el otro es el tren urgente a esa isa. Es una cuestión básica que aparte, como pasa por el mercado central, también ayudaría a que si sacás el puerto de acá, no entren los camiones. Sí, hay una sola vía para llegar a esa isa. Sí, sí, sí. No hay otra. Pili. Yo te quería preguntar en relación a la cultura. Sé que eso es un hombre que tenés, mucha relación con actores, con el tema de recuperación de centros culturales, de teatros. Una vez dijiste que ibas a trabajar para que la cultura sea más democrática. ¿Qué tienen pensado en relación a la cultura? Bien, bien. En primer lugar, qué cosas pueden hacer desde el tema del legislativo. El gobierno ha cometido una barbaridad, que es sacar el canal Paca Paca y Encuentro que nosotros habíamos creado y que fueron y son un ejemplo de cultura, lo sacó del Ministerio de Educación, lo cual me parece gravísimo, porque son herramientas educativas. Hay que pensar la cultura y como hizo Encuentro, una cultura entretenida. Parecía imposible hacer un canal cultural que al mismo tiempo se ha entretenido y lo logramos hacer y ahora se ha sacado del Ministerio de Educación. Tiene que ser una herramienta educativa enorme. En segundo lugar, Argentina lo que tiene, para poder decir Argentina, la ciudad de Buenos Aires, para los que nos gusta la cultura, el teatro, la pintura, todo, es un paraíso. No lo tenés en ningún lugar del mundo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Bueno, apoyar y trabajar fuertemente, incluso en esto de la descentralización. Vos fíjate que todavía vamos a ciertos lugares, vos querés ir al cine, tenés que ir a algunos lugares, es que todos los barrios tienen cine. Hay cuatro cines que se están pidiendo reabrir en la ciudad de Buenos Aires, que habría que hacerlo. Pero al mismo tiempo hay que fomentar el teatro, hay que fomentar las artes plásticas, hay que fomentar todos los barrios, que todos se puedan expresar. Y ahí articularía mucho con el sistema educativo. El sistema educativo en general desvaloriza la cultura. No, vos sos bueno si sos bueno en matemática, o sos bueno en lengua, o sos bueno en física o en química. Sin embargo, muchos chicos que tienen otras vocaciones y otras pasiones, articularía mucho más el sistema educativo con los fenómenos culturales. Realmente vos tenés, imagínate si todos los chicos tuvieran la posibilidad de expresarse, no la cantidad de artistas que tendríamos y cómo lo disfrutaríamos. Daniel, hace un instante hablaste del tema bien político, dijiste en 2015 la gente no nos eligió, eran gobierno por entonces. Mi pregunta es por qué los elegirían ahora, y si es pesado, digo, si tenés una mochila, hacer campaña con quienes son los principales referentes de tu fuerza, como la expresidenta con causas abiertas y procesos, o el propio Julio De Vido, digo, que fue integrante del gobierno que también vos formaste, ¿no? Sí, empiezo por el último tema. Yo creo que en este sentido la justicia es la que tiene que definir, así que nosotros tenemos un presidente que fue elegido mientras que estaba procesado, así que hasta que la justicia no defina, nosotros tenemos que mostrar la expectativa y ser respetuosos de lo que define la justicia. Respecto de lo primero, me parece que lo más importante hoy es qué estamos votando. En el 2015, y hay que ser autocrítica al respecto, no ganamos la elección, quiere decir que el pueblo eligió otra fuerza política, entonces hay que reconocer que no tuvimos la mejor propuesta, eso está claro. Pero ahora lo que nosotros votamos es qué pasó entre el 2015 y el 2017. Lo que se va a interpretar del voto popular de la ciudadanía es qué piensa la ciudadanía de lo que pasó. Si el voto es afirmativo, va a haber más de esto, más de qué, más de desocupación, más de pobreza, más de aumento de los servicios. Yo estoy angustiado, como todo el mundo, de este aumento del dólar de ayer y el 2% de inflación ya de este mes, porque ya eso prácticamente completa la previsión de lo que tenía el gobierno para este año. ¿Cómo va a impactar en la vida cotidiana? Eso es lo que se va a votar, que no se cierren más cortinas, que no caiga más el trabajo. Dos cosas de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es la más rica. Primera cuestión, aumentó la mortalidad infantil. Uno imagina que una ciudad como la nuestra puede, a contramano del mundo, aumentar la mortalidad infantil. Aumentó la desocupación a dos dígitos en la zona sur. Uno puede pensar que esta ciudad que había llegado ya a tener una desocupación del 6-7%, de acuerdo a las propias estadísticas de la ciudad, ahora vuelve a tener dos dígitos. 4.500 personas en calle. Aumentó por 4 el número de personas que están en la calle con el frío que hizo estos días. Son indicadores muy fuertes y hay que decidirse respecto de esto. Después se volverá a votar en el 2019 y uno dirá si este gobierno corrigió o no corrigió. Pero ahora, si no hay una señal, si no hay una tarjeta amarilla, si no hay una advertencia a este gobierno respecto de lo que está haciendo, estamos en problemas muy serios. Hay que decirle al gobierno, paren, cambien la política, cumplan las promesas y piensen en fundamentalmente los sectores medios, que en la Ciudad de Buenos Aires son muy fuertes, los sectores humildes, que realmente no llegan a fin de mes. El bolsillo no da y eso implica bajar el consumo de la leche. Ustedes leyeron eso. 25% bajó el consumo de la leche. Una buena noticia que leí ayer en Clarín, que decía que aumentó el consumo de la carne porcina, iba acompañada de que aumentó porque es más barata que la carne. Muy, mucho más barata, es mucha la diferencia. Pero al mismo tiempo iba de una noticia que nos mata, que decía que el 87% aumentó la importación de carne porcina. Dice, y una parte de Brasil y otra parte están trayendo de desechos de cerdo de Europa. Realmente estamos en una situación increíble y me parece, insisto, que por eso es buena una elección de medio término. Es una advertencia, no hay que dramatizarla, hay que decirle al gobierno que si no vamos bien hay que cambiar el rumbo. Daniel Filmus, muchas gracias por participar en esta ronda. Muchas gracias por invitarme y la verdad que es muy bueno que la ciudadanía tenga la posibilidad. Fuerza para la campaña que sabemos que es dura además. Tomar muchas vitaminas.